El informático del equipo, Rubén Rodríguez, que llega con un click. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, y un placer estar acá nuevamente. Qué bueno. ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué tienes entre manos? Hoy vamos a ver una aplicación para todos aquellos que andan andando y desandando Cuba, que los ayudará un poco a ubicarse en el lugar donde están y cómo llegar a otro sitio. Es precisamente una versión de las tantas que hoy circulan, pero esta es desarrollada por el equipo En Tu Móvil de la empresa de SOP, de un mapa de Cuba que utiliza las funciones de GPS de los dispositivos móviles para ubicar la posición e indicar diferentes trayectorias para llegar de un punto a otro. Fundamentalmente es esta la aplicación en su primera versión, porque los muchachos nos comentaban que tienen intención de seguir incorporándole funcionalidades, además de permitir trazar trayectorias de que el mapa está muy nítido, permite señalizar puntos e ir ubicando los lugares de mayor interés dentro del mapa, permite hacer búsquedas de lugares dentro del mapa. Aún la base de datos de lugares que tiene no es todo lo rica que pudiera ser, pero bueno, en una primera versión tiene bastantes sitios de interés que se pueden localizar y se puede estimar las distancias desde el punto donde uno se encuentra hasta llegar a ese lugar. Y en un futuro nos han comentado que quieren incluirle algunos servicios que se accedan a través de la telefonía celular, o sea, específicamente a través de los SMS, y consumir informaciones que hoy están en la nube y no es posible, dado que no tenemos navegación en los teléfonos móviles. Y bueno, esto es una alternativa para acceder información en tiempo real que no tenemos precisamente en el teléfono. ¿Qué necesito para poder instalar esta aplicación? ¿Qué soportes? Primeramente necesito un dispositivo con sistema operativo Android, ya sea una tableta o ya sea un teléfono. La aplicación se compone por dos archivos, una base de datos y un fichero .apk que es en sí la aplicación. Debe copiarse en la tarjeta SD del teléfono y el espacio que consume es bastante poco. O sea, a diferencia de otros mapas que existen por ahí, el mapa de Cuba, que es el nombre que ha recibido esta aplicación, tiene aproximadamente unos 27 megas como la aplicación básica. Si se le pone la base de datos con los lugares, estaría llegando a unos 50 megas, 40 y tanto, en dependencia de la cantidad de información que tenga. Y otro elemento que tiene es que te va diciendo las indicaciones para ir a los lugares de manera hablada. O sea, que es otro de los valores agregados que tiene esta aplicación. ¿Cómo lo puedo tener? Si lo quiero ahora mismo para mi teléfono. Como siempre, Karen, los amigos que le interese esta aplicación pueden llegarse a un club más cercano y ahí lo copian. Y le pueden dar seguimiento a las nuevas versiones que irán saliendo en el futuro a través del sitio www.entumovil.cu. Ahí siempre estará la última versión de la aplicación. Pues, gracias Rubén por estas coordenadas, por este mapa para orientarnos y recorrer Cuba, que es la otra parte de la historia. Nos vemos la semana que viene.